Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a mi canal, aquí estamos en un nuevo vídeo de Black Ops 2 y os traigo una nuclear con la AN-94 en el mapa de standoff y bueno, es una partida que tenía guardada desde hace bastante tiempo, la verdad y me apetecía traerosla, más que nada pues para cambiar un poquito de contenido no estar subiendo siempre Advance Warfare porque al final sé que os acabaréis cansando un poquito de él y bueno, también por el final también me estoy cansando ya también un poquito, sabes, de subirlo, ¿no? y por eso mismo pues he decidido subirla lo que os quería comentar también en este vídeo son un par de cosillas y la primera de ellas es, a ver, que me gustaría saber qué opináis de cómo se me oye la voz en este vídeo, ¿no? he adquirido unos cascos nuevos, bastante baratos la verdad y la verdad es que me ha sorprendido bastante, ¿no? la calidad que tienen y por eso mismo, como me oigo bastante diferente con estos cascos me apetecía que me dijeséis en los comentarios a ver cómo me oís vosotros, ¿no? porque realmente los que al final valoráis el vídeo sois vosotros, no yo yo creo que la verdad es que se me oye bastante mejor que con los otros cascos si podéis, por favor, me gustaría que comentaseis en los comentarios cómo comparáis con un vídeo anterior, por ejemplo, con el de cómo conseguir la medalla feroz en Advance Warfare eso sería una buena comparación yo creo que la verdad se me oye bastante mejor con estos cascos, ¿no? por favor, ponedme eso en los comentarios y luego también me gustaría hacer otra cosa sabéis que en nada, empiezan las navidades a muchos de vosotros ya las habréis empezado por el colegio ya se habrán dado las vacaciones pero realmente las navidades no han empezado, ¿no? pero bueno, ya como yo soy como vosotros las navidades para mí empiezan el día que empiezan las vacaciones para mí han empezado hoy así que me apetecía desearos felices fiestas antes de que empiecen y que tengáis, o sea, que disfrutéis muchísimo estas navidades que estudiéis mucho, los que tengáis que estudiar que estaríais como yo, igual de jodidos porque tengo que estudiar y también me gustaría desearos que tengáis muchos regalos y que disfrutéis mucho con los vuestros, ¿no? también me gustaría otra cosa me gustaría que comentaseis en los comentarios a ver qué os van regalando, ¿no? pues por ejemplo, qué vais a hacer estas navidades o qué os espera estas navidades, ¿no? en plan, contarme qué os va a pasar estas navidades yo por ejemplo os voy a contar mi plan mi plan básicamente es de que para mí las navidades casi casi no existen o sea, yo tengo, estoy en la universidad, ya lo sabéis con lo cual los exámenes los tengo en enero y estos exámenes, pues a ver, no son fáciles entonces, de hecho son los finales o sea, yo en la universidad tengo dos cuatrimestres con lo cual tengo dos veces exámenes finales más luego las extraordinarias, ¿no? tengo que estudiar para los exámenes finales de enero ya que quiero intentar aprobar todas porque luego estar estudiando en verano, pues como que es una mierda y por eso mismo tengo que estar estas navidades pues la mayoría del tiempo estudiando o sea, me voy a dedicar las vacaciones estudiando o sea, ese va a ser mi plan, ¿no? luego, hombre, obviamente en noche vieja, pues saldré luego me tomaré algún que otro día también de descanso no voy a estar todos los días estudiando porque no es bueno también de vez en cuando desconectar un poco la cabeza es bueno pero básicamente es eso por eso mismo me gustaría también que vosotros me dijeséis a ver qué ibais a hacer, ¿no? yo por ejemplo cuando iba al colegio me acuerdo que navidad no hacía absolutamente nada era como en verano perdía la noción del tiempo la verdad es que eso era la leche perdías tanto la noción del tiempo que no sabías ni en qué día vivías o sea, te daba igual total, mientras que quedasen unos cuantos días lo peor era cuando llegaba la noche vieja porque sabías que... vale, sí, la noche vieja estaba genial no sé qué, te pasabas bien con los amigos pero sabías que a partir de ahí empezaba la cuenta atrás, ¿no? empezaba la cuenta regresiva hacia el día de vuelta a clase yo por ejemplo el primer examen lo tengo el día 9 y el último lo tengo el 22 o sea, imaginaos qué coñazo de lo malo malo no me lo han puesto el día 7 o el día 8 en ese sentido han sido un poco benevolentes pero la verdad es que es una putada esto de las universidades tener exámenes, ¿no? muchas veces he hecho de menos el hecho de que en el colegio, por ejemplo teníamos exámenes antes de navidades y luego ya, pues en navidades no tenías exámenes, ¿no? o sea, no tenías que estudiar lo malo yo sé que en el colegio son muy cabrones porque es que es así dicen, ah, que paséis muy buenas navidades pero... toma, hacéos este tomo este tomo de 200 hojas para repasar para que no perdáis, no sé qué pero luego eso sí luego los profesores viven que se tocan los huevos cuando quieren, algunos, ¿eh? no digo que todos porque luego igual me salta aquí alguno que... bueno, ahí tenéis la nuclear luego... igual me salta alguno de que su madre ahí o su padre es un profesor no digo que todos tomen los huevos pero sí, a mí, por ejemplo en mi caso mis profesores se tocaban los huevos a dos manos así que bueno, chavales no me queda mucho más por decir la verdad es que ya se está acabando el vídeo se está acabando además también la partida me apetece mucho interactuar con vosotros y por eso mismo he hecho este vídeo ya os he dicho que espero que tengáis muy buenas felices y muy buenas y felices fiestas yo la verdad es que espero y creo que las voy a tener exceptuando lo de tener que estudiar pero bueno, es una cosa secundaria para poder estar... formar mi futuro, ¿no? así que bueno, chavales espero que os haya gustado este vídeo por favor, ponme todas esas cosas que os he dicho en los comentarios like y favoritos si os ha gustado y hasta la próxima adiós